Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Bueno, aquí estamos con Orn en jungla, ¿vale? Vamos a ver qué tal chicos, primera vez que lo utilizo, eso, aviso Subimos la W No maximizamos el... ¡Uy! Se me ha ido un poquito el foguito, ¿no? Por ahí, ¿no? Creo que sí Quería quemar las plantas, no rayéis Que tengo el cargo muy alto Sí, hoy me escucho muy alto Es que tío, o sea, estaba haciendo el puto invade y de repente, no sé qué has dicho Lo has dicho, encima, o sea, he escuchado súper fuerte Y me ha asustado, he lanzado el gancho Venga, anda, anda, mi voz, mi voz te ha asustado, venga, anda No inventes No inventes Que mi voz te ha asustado, por favor Poca vergüenza Vale, Lee Sin, buen ward, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Podemos ir a por él? ¿Va a hacerse ahora a los bichos de ahí? Nada, pero es que este... Si mi bicho tuviera algún stun, algún saltillo o cosas así Pero no, este stun se me va a escapar a la mínima ¡Pam pam 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 pam! ¡Oh wow! Ya está, ahora, ahora, adiós Voy a jugar a mi casa No está mal este champ, ¿no? Bueno, la verdad es que me han dicho es una puta mierda, pero yo que sé No, es bueno, ¿eh? Sí, me han dicho es puta mierda Está muy bien Si no se muere, vamos ni para atrás Ya sé si, aguanto un huevo Eso sí Vamos a irnos para las hierbas Que no me fío nada de Lee Sin No sé dónde está A todo esto Ya sabéis que Lee Sin es mucho a hacer contra el pavé Ya sé dónde está Me he dado cuenta, sí No tiene mucha vida, ¿no? Vamos a... Vamos de exploración A ver, los ganchos no los tienes en plan La toma por culo Acércate a ellos y eso Vale, papá Estás comiendo mucho daño Voy, voy, voy Hay un puto comín Hay un puto comín Hay un puto comín ¡Wii! ¡Vámonos! Sí, casi me lo he robado Vamos, cocho Buenísima Le he robado el blue Y encima me lleva una kill Va bien la cosa, va bien Tiene bastante alcance la E Yo creí que tenía menos Parece que no Pero... La hostia La hostia, niña ¿Qué tal en bot? No pregunto, ¿no? Ella está sufriendo mucho Yo voy bien Ah, vale Bueno, si ella es la que ve La que va mal Sí De igual Es verdad que puede comprar desde aquí Se me olvida ¿Cómo va esta mierda? A ver, a ver Forja viviente ¡Ah, qué bueno! ¿Cuánto es el cooldown que tiene su pasiva? ¿O lo tiene siempre? Pues ni puta idea, la verdad Ahora, mira No creo que lo he... ¿Siempre? ¿En serio? No me jodas ¿En serio? Hostia, también No, mira ¿Y te avasé para qué? Ya, eso te iba a decir Por el mana en todo caso Pero vamos Le roba el blue A Lissina Así que como que woodlack, ¿no? ¿Qué? 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 Ah, qué bueno Se puede... ¡Pum! ¡Qué guapo, tío! No tiene... No... que os roto que esta esta mierda a ver a ver a ver me la voy a bot chicos como lo veis como lo veis como lo veis como lo veis yo genial estoy bajando vale atentos vale hostia totalmente a esta cuenta dale a este creo que me he comido la pared me cago en la puta es que tengo gordito si me he comido la pared de aqui creo tenia hambre y he hecho la pared de mia estoy aqui eh se van a intentar meter se lo hacemos eh vamos blizz vamos blizz me ha gustado esa me ha gustado me ha gustado joder hostia donde voy me no me ha que hecho el smite no yo voy a hacer el smite y te mata yo creo eh y encima me mata me mata lo he hecho no para llevarme la kill sino para salvarte no no tanque a mi no me importa que te de las kills muy buena no no pero que eso eh lo he hecho es lo por ti no por quedarme la kill eh muy buena creo que se la ha creído no si no me importa ya de tu no hay mira que me ha juego como si acabo 0-0-20 o sea oye 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 me hago el loot es que no me quiero ir a base me apetece hace una partida sin ir a base la verdad que estaría chuli esto es la hostia tío y me hago las botas también y un ping también no me llega no no me llega pues no ya tienes el objeto entero sin ir a base es que es bestial ya la verdad que eso si la ulti como va que no la he leído se me ha olvidado leerla no no dar tío estoy quitando al 1 vale como va la ulti a ver voy a leerla un momento invoco en el alma golem de lava enorme que sale en estampida en ciudad de la venta tú 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 vale puede volver a lanzar la habilidad para estrellarse contra el golem si le pillas le pillas le pillas le pillas aquí venga tírate espérate no vale eso mierda tenía mi ulti mi ulti pasa a las paredes cuidado que está disin por ahí me gustaría ir a top para joder si 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 el loot que pesado espérate voy a top y ahora vamos para allá mira mira ah si ah si se redirige que guapo no lo has hecho muy obvio ahí mira es que no sé vale lo del blue como que woodland vale estoy yendo que no tengo mucha vida que digamos sigue pendente sigue pendente juguetán que hay como un cabrón bob ven a bot cuando juegue no lo he hecho aparte dios joder tú lo que ha metido la w no creí que fuera que ha metido 400 o por allí o cuánto macho, dos tíos, me metió ojo, la hostia Agago en la WD pone un escudo y te quita los CC, fue la pasiva ah, WD uy, es el infernal, tenemos que hacerlo, voy para allá vamos chicos, vosotros podéis enseñarles quien manda, ese blitz no, menos mal que te la he quedado si no moría, vamos al Drake, chicos pues Drake, uy, se me ha ido ahí el joder, no digo no vosotros también podéis comprar desde, ¿no? no, no, ojalá, joder, eso ya estaría ¿no? va, me suena a haber escuchado que sí no, 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 para no hayan mejorado objetos eso estaría demasiado roto entonces, la gente no sería base ¿sabes? o sea, pfff ¿la pillas con Blithen? ahí estamos uy, buenísima comeme eh, encima me quedo yo la kill me has borrota no, mía ¿tán, tán, 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 tán pues sí no, no que no te la has creído, eh eh, mira, mira Lee sin, Lee sin, Lee sin va mi, va mi, va mi perdón, me tenía que pasar no hay puto, comí, no hay puto, comí, no hay puto, comí no hay puto, comí, no hay puto, comí uy estoy en modo paquetón coño hay puto, comí la estoy ahora dale, dale lo mato ahora si Dios quiere no, me toques los me debería ir a hacer serio, tío really really si me debería ir a hacer y todo por tirarme la ulti ahí es que, oh, se me ha olvidado lo del rebote ay, ya me ha la ulti vamos ahora, sí no, no, uy, ten cuidao ten cuidao, amigo madre, madre yo no sé por qué coño me ha olvidado a ver, si estás fundida nos quedamos que no importa los wards nos ponen los otros y ya está yo pongo uno más pa' dentro vale, pues no uy, se me ha ido un poquito, ¿no? me va a joder como corre el cabrón me va a joder tírame la ulti no, no lo va a hacer no me lo he comido yo por ti no, no, no joder que mal tiro eso, coño uy, lo siento que rotura no tiene mana el otro, ¿eh? eh, están aquí, eh, Jace estamos un poquito, ¿eh? o no lo más que él mira, mira, lo ves hay que tenerlo se habrá ido ¿eh? ¿por qué ahora no le he estoneado? uy, no le he echado pa' arriba ahora que asco ya, vámonos, vámonos no tengo achito no, mana no, mana no, mana no, mana no, mana no, mana si, mira, la lenta no no tengo el 114 A la pared es la torta A la pared es la torta A la pared es la torta ¿Te vas a sacar? Tengo la ultima Abriaste rápidamente Ahora te tiro mi activa Joder, que cabrón macho Se ha pegado a la pared Bueno al menos Ya te he salvado Coño Me espero 30 de oro Reportado, no te veo Pues no tomo no Pero voy No tengo nada Pero voy Pues ya no Para hacer acta de presencia Si ya hice que no, ya no Viendo el equipo enemigo Desde luego son todo AD Menos el support Pero me la support así que Rueba justiciera estaría bien Pero me... Eh, eh, que hace? Es aquí? Dale, 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 dale No me va No me va No me va No me va ¿Qué haces ahí? Me tiro, me tiro ¿Qué haces? ¿Que se mata ya? Ese blue es mío Uy, se le ha ido más ahí Ese blue es mío Me lo pido No, te lo llego ¡No! Oye, ese gancho Madre, tú, que fallo Uy, ¿cuadra? Y no hay penta ¿Qué me pone la penta? Me la da, no me la quites Yo sí, yo sí Me quito, la quito ¡Qué falso! No, no, no con todo Porque justo resucitó uno de No sé si Belkoz o Kidlin Creo que cuando resucita uno del otro equipo Ya no sirve la penta La penta esta No he hecho la penta Bueno Al menos En nuestros corazonesitos Has hecho una penta, tío Me dice, no me la quites Tengo la ulti, eh Y esa painas Puedo iniciar Me he tirado ahí un poco, eh Puma Eso mola un huevo ¡Uh! ¡Qué cabrón! Pringao No puedo ir, ¿eh? No puedo ir, ¿eh? Voy, ¿eh? Eh... ¡Ups! ¡Aaah! Ah, por culo Casi Yo te vendo, tranquilo Aprecio mi vida, Sophie Voy a pillarme las botas Que más son 4 a 10, así que Las armaduras no van a venir de puta madre ¡Coño! ¿Qué haces tú aquí, negro? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo que meto! Vámonos Tipo ¡Tú, tú, 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 tú! Oye, pues este está bien de junta, eh La que ha subestimado Hay un puto camino, eh Espera, yo también bailo Hostia, ese baile Es la hostia ¿No? Creí que entrábamos Sabes... Sabes que on se se echó ¡Bailo para ti, Blitz! ¡No, no, no! ¡Por bailar! ¡No! Tenía que haber sudado de Blitz Espera ¡Nananana! ¡Nananana! ¡Puto baile! ¡Quita, coño! ¡Joder! No me voy a bailar, hostia ¡Nananana! ¡Uy, coño! Es la bol... Tengo la ulti, eh Y esas mierdas Se va a tirar Este está loco, ¿no? Que se ha tirado todas las veces Y digo, te la trae y se vuelva a tirar Tengo ulti, eh, chicos Voy a iniciar ¡Jajaja! ¡Regotero! Sí ¡Sí! Mira, eh, paso Se va a dejar ir Me retiro Sí, no, no No estás echado ahí Para las manitas Eh, estoy yendo Que no Vale, ya no Que no Vale, estoy yendo ¡Uy, lol! ¡Coño! Que voy por ti ¡Que vaya mi ulti! ¡Cabrales! ¡Joder! Dice una mierda Me he quedado ahí Me he confío en ti Blitz, tengo gloria justicia Espera, podemos ir rápido Espera, espera, espera La activo ahora Espera Atenta luego a tu W ¡Venga! Una, dos ¡Vamos! ¡Joder! ¿Cómo corremos tú? ¿Cómo corre este cabrón? ¡Hala! ¡Ah! Word Y trampa ¡Como! ¡Ah! Buena Estoy en donde va a pintar Tengo el... ¡Coño! Quizás un poquito bastante ¿No? Me han dicho ¿Vas a romper el Nidia? Y aún sigue la torre de... De Botfutter ¡Lol! Perdona Perdona No, no Lo ha hecho muy bien, tío Casi me mata a mí Ups Alguien se le ha ido la pinza Creo que ha sido ¡Eh! ¡Adiós, Velcro! ¡No! ¡El fantasma! ¡Me sigue Casper! ¡No! ¡No le iba a dar con la Q, tío! Buena, buena No hay un guardia ¿Sabes que si Lodeon Se choca contra una pared Haces un stun en área, no? ¿Qué, qué? O sea, si tú tir... Espera No Si tú tiras tu stun O sea, lo que se tira Contra una pared Haces un stun en área Ah, la E ¿Sí? Mira, chócate contra un antorreo He visto un obstáculo del terreno El impacto creará una onda expansiva Derriba a los enemigos ¿Qué pasa? Pues sí Me estoy yendo, ¿vale? ¡Qué odio! ¡Qué me da pena! Mira ¡Eres de ti matándome la pasiva! ¡Ya! ¡Sigue satiado hasta el ulti ese! ¡Juu! ¡Qué me da assist! Mi ulti se queda ahí Sin hacer nada siempre Que no le quería... No, es que no le quería... No le quería matar Era mi compi ¡Que voy a partir! ¡Que voy a partir! ¡No voy a partir! ¡Ah, pero el minion iba, no? ¿Qué te ha hecho el minion? ¡Qué logrado! ¡Qué coño ha sido eso! ¡Vamos! ¡Uy, quiero que... ¡Eh! ¿Verdad que la hay si no han visto Contra el obstáculo o nada? ¡Listo! ¡Eh! ¡Pum! ¡Qué hace! ¡Dark! ¡Dark! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Que tengo juego! ¡Caray! ¡No! ¡No! ¡Ah, voy! ¡Va, ralentizo! ¡Ah, tenía que haber dado con el Inhibi! ¡Para Dios mío! ¡No quita a Nasus, eh! ¡No quita a nada! ¡Joder, macho! ¡Sí, sí! ¡Pues te estás muerendo! ¡Sarcasmo! ¡Qué hombre! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco de a Nasus, eh! ¡Eh! Y no ha hecho una mierda dentro de la partida ¡Ay, Dios! ¡Ah, coño! ¡Vale, vale, vale! ¡Para eso sirve la piedra de coño! Vale, no había caído Acabo de leer el chat Es verdad, claro No había caído ¡Ah, amigo! ¿El qué? El AQ El obstáculo este que deja La piedra esa que deja Se utiliza para hacer la onda expansiva de la E ¡Ya, no había caído! ¡No quitas! ¡No quitas nada, eh! ¡Mis! Esa ultia, eh! Para hacerte más cosquillas Va Subrender ¡Uuuu! ¡Puuyi! Pues nada, chicos Siento si lo he hecho un poco mal La primera vez con el campeón Evidentemente Lo tenía un rivaltero Está bastante chulo Es facilillo de usar, eh! Y además Ahora que es el de la Q Pues mejor aún no Pero No lo sabía Ahora que ya terminamos Voy aprendiendo, joder Voy aprendiendo cositas Así que nada, chicos Ya sabéis Si os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!